El Alto Valle de los Ríos Negro y Neuquén El Alto Valle de los Ríos Negro y Neuquén es la principal zona productora y exportadora de peras y manzanas de la Argentina y una de las más importantes en todo el mundo. En el área de poscosecha del Intalto Valle trabajamos para mantener la calidad de los frutos después de la cosecha que se realiza durante los meses de verano. El objetivo es que lleguen al consumidor con sus características óptimas y estén disponibles para su consumo durante todo el año. Las frutas son organismos vivos que crecen y maduran en la planta pero siguen madurando después de la cosecha. Con el tiempo pierden su calidad para consumo. Para evitar que esto suceda se utilizan diferentes tecnologías. Un aspecto fundamental es cosecharlas en el momento oportuno. Para estimar ese momento es muy importante conocer la fecha de plena floración de cada variedad. Debido que las condiciones climáticas no son exactamente las mismas cada año se ajusta mediante el monitoreo de la madurez desde algunas semanas previas a la fecha estimada. Desde el área de poscosecha gestionamos el programa regional de madurez del que participan diferentes empresas y organismos de la región. Mediante el monitoreo semanal y utilizando diferentes índices podemos saber cómo están madurando los frutos. A través del programa el CENASA habilita a los productores para iniciar la cosecha. Nuestro trabajo no termina. Seguimos evaluando las tecnologías que permiten mantener la calidad de los frutos después de la cosecha y durante todo el año. Mientras se almacenan en cámaras frigoríficitas. A partir de estos estudios es que recomendamos a las empresas qué estrategia seguir con su producción con el objetivo de resguardar la calidad y el prestigio de los frutos del Alto Valle en los mercados nacional e internacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.